Diálogos sin presos políticos, con esta consigna, familiares de quienes están presos en Venezuela por pensar distinto, se plantaron frente a la Embajada de México en Caracas y solicitaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediar por una amnistía antes de Navidad a favor de los presos políticos. Hoy clamo aquí en la Embajada de México, en este país que se ha prestado como apoyo para lo que es esa mesa de diálogo, hoy clamo a ellos y les digo que nos apoyen, que se solidaricen con nosotros, con los más de 300 esposas, madres, hijos, más de mil hijos, más de mil niños que hoy sufren y que esta Navidad desean que sus padres retornen a casa. Una amnistía general de verdad que es una gran palabra porque muchas personas dicen, pero es que ellos no son ningunos delincuentes, está bien, pero creo que es uno de los mecanismos que sin duda alguna puede dar la posibilidad y de abrir las puertas en esta Navidad. Entonces, seguimos insistiendo, queremos una Navidad sin presos políticos, queremos una amnistía ya inmediata. México Sirve de País cede en las negociaciones políticas entre la oposición y la administración madurista. El diálogo, que llevaba poco más de un año suspendido, fue reanudado a finales de noviembre de 2022 y se esperan más reuniones. Desde el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y los Presos Políticos exigen que la amnistía sea prioridad en esas mesas. Nosotros vamos a tocar además, vamos a tocar a Colombia, vamos a tocar a España, vamos a tocar a Estados Unidos, vamos a buscar la manera, porque no hay embajada de Noruega, de cómo hacer llegar esa comunicación a Noruega, que ha sido uno de los países que más ha impulsado este diálogo, que ha sido uno de los promotores desde un inicio. Y partimos de esa idea, diálogo sin presos políticos. Esa es una condición, esa es una expresión de la buena voluntad para avanzar hacia una transición democrática. Nosotros no estamos canjeando nada, nosotros venimos a exigir justicia y libertad. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso desde México una medida de amnistía para los presos políticos venezolanos, mientras que recientemente los familiares de estas personas se reunieron con la delegación opositora en Caracas y también exigieron no dejar por fuera este planteamiento. Debemos recordar que en el país hay 275 presos políticos según registro de la Organización Foro Penal, pero otro conteo de la Coalición por los Derechos Humanos asegura que hay más de 300 personas encarceladas. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freitas. Gracias.